Floor Managing, Stage Managing Y Frankie G por ahí anda también Con el Merchandise Vamos a pearle, nosotros formamos de Crazy Pinks By the way, de aquí menos digo Past Texas Vamos a pearle las elecciones para que sigan Para que sigan, para que sigan disfrutando Tomando tu cervecita Algo que nos está pegando fuertemente En las estaciones de radio que por cierto Este año, este año, bueno ahorita más adelante les contamos Les llamemos eso que dice más o menos Por tu amor Por tu amor estoy ofendiendo tanto Ahora que no estás aquí De amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no dejaré Estaré hasta tenerte otra vez Y si tú me quieres Sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Solo ven Por tu amor Yo viajaré Estaré un grito Por tu amor Le cantaré Canciones de paradillo El grito Este amor no ha terminado, aún no pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Sabes dónde estoy, aquí estaré Esperándote todo el corazón Así que ven y dime cuándo me amas Así que ven y dime cuándo me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Por tu amor viajaré Yo cantaré canciones que para ti yo he escrito Por tu amor Yo fui el primero que besotó el labio Tu primera sonrisa enamorada Tus ojos, la primera mirada Y de tu pecho un suspiro veniderado Mi nombre del corazón es tan amante Y de amor no tengo el corazón tan famar Vengo a decirme que por un pasión de rato Una lágrima de paso al lado estoy Es el número que besó tus labios Tu primera sonrisa enamorada Y de tus ojos la primera mía Y de tus pensión sentí a mi mentira Y anda en el corazón de tanto amarte Y de adorarte en tanto amarte Vengo a decirle que por formación de rap Una lágrima que va a ser nada Y de tus pensión sentí a mi mentira Y de tus pensión sentí a mi mentira Y de tus pensión sentí a mi mentira Y de tus pensión sentí a mi mentira